Bueno pues hasta ahí les quiero dar un fuerte aplauso una vez más hoy para para Luis Igay bueno pues por aquí tenemos algo ya programado una bonita canción ¡Ouch! 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 ¿Pudieron dar uno dulce? ¡No! ¡Ouch! 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 ¡Presa! 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 Ni señas! ¡Con cada casa llena de transmite cuyas sueño ven sus niñas toques ohh ¡Presa! Gracias por estar conmigo En más adelante no vas conces Meer En más adelante no en tono de si A la doy la lavanda Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo 3 4 5 5 5 16 16 16 16 16 16 16 Es mi silencio, si me disto no quieras, tu vida de dichas penas, eres mi inspiración, mi fuerza y mi paz. Soy Kum 하향, soy egoísta, mando un sueño en realidad, de todo y nada me dices, gracias por estar conmigo. Deja que es más pedo, quiera que es más desesperado que es más poder fé, tu vida de dichas penas, eres mi brickera, tu vida de dichas penas, eres mi driver de dichas penas, eres mi使ae a la dunno, tu vida de dichas penas y ves mi Contacto puedes es que te la preferencia, tu vida de dichas penas, eres mi avatar, eres miślase, serás mixta, eres mi實 Thena, te dice, yo pongo tu vida de dichas penas azer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción dedicada hoy para Luis. Muchas felicidades hoy en esta bonita noche. Así es que mis amigos, nos vamos preparando porque vamos a dar inicio con la víbora. Así es que nos vamos preparando ya por ahí. Así es que vamos a dar inicio primero con las damitas. Así es que las damitas por ahí que ya se vayan preparando para dar inicio. ¡Muchas felicidades hoy en este bonito día! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Natalie! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Soy blanco Para Luis y Jabin muchas felicitaciones bueno pues seguimos adelante a ver que tenemos programado A ver, por ahí se nos dice, aunque seguimos. ¡Sanvasecki, compadre! ¿Es Sanvasecki? ¿Es que soy una guapa? ¡Sorí! ¡Adiós! ¡Escuchen! 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 ¡Esc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oigan! ¡Ah! y 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